Desde este jueves y hasta el 19 de marzo se llevará a cabo la Expo Móvil en el Centro de Eventos Pedregal. Para este año la oferta incluye vehículos eléctricos de combustión y de trabajo, sumando más de 50 marcas de automóviles. Además se contará con la participación de entidades financieras y el ICE para solicitar y retirar dispositivos de carga para carros eléctricos. Los precios inician desde los 15.900 dólares y hay 15 lanzamientos de modelos nuevos. Los precios en los vehículos de combustión arrancan en alrededor de los 15.000 dólares y para vehículos eléctricos en los 19.000 dólares. Y de ahí tenemos toda la gama de vehículos en lo que consta de automóviles, sedanes, vehículos de trabajo incluso y vehículos de lujo en los cuales los precios son bastante elevados. La Expo Móvil tendrá un horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Este evento es organizado por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, Ibema, los cuales esperan que con la recuperación de las importaciones de vehículos y la bajan el tipo de cambio, las ventas sean mucho mayores que las de años atrás. De verdad tenemos una alta expectativa en resultados en términos de industria de vehículos nuevos. Esperamos que como Grupo Toyota también la tengamos. Sin duda alguna venimos ya saliendo de pandemia, casi afuera de ella, diría yo, en términos financieros y económicos, perdón, sin entrar en más detalle. Pero hay cosas buenas como por ejemplo el que hay una demanda acumulada de clientes que no han comprado en los últimos años. Con base en esa demanda nos hemos preparado para tener vehículos para entrega inmediata, hay inventario en el país de muchos vehículos, sobre todo de segmentos de entrada. Y sin duda alguna cosas como el tipo de cambio que ha ido a la baja y bastante estable, diría yo, en los últimos casi que dos meses, hace que la gente tenga un poco más de confianza a la hora de comprar. Las entradas se pueden adquirir en www.smartticket.net y tienen un valor de 3.900 colones. Los niños menores de 12 años y adultos mayores ingresan gratis.